Y las autoridades policiales de mexicanos presentaron a los acusados de supuestamente agredir sexualmente a las trabajadoras de salud. Los agentes se percataron de la situación luego de la denuncia de las mismas afectadas. De los tres detenidos solamente, Osael Alexander López Rosales, de 19 años, fue presentado a los medios, ya que los otros dos capturados son menores de edad. Nos informaron a nosotros que varios sujetos habían privado de libertad. Entonces el 911 nos tiró a nosotros y empezamos nosotros a verificar esa información en la cual dichas personas, a ver la situación, se habían trasladado cuatro personas al hospital. Venimos a verificar, nos dieron una descripción de los sujetos, inmediatamente se montó un operativo y encontramos a dos sujetos que estaban posteando el sector donde ellos habían cometido el hecho y otro tercero que se encontraron en la casa donde habían cometido la acción.